El equipo de Altamira. ¿Cómo andan? ¿Bien? Vistrola, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Pollo? Gracias por venir al programa. Bueno, acá tenemos aparte lo que es el equipo de... del equipo de Altamira. Han pasado prácticamente todos los candidatos de izquierda. Tratamos de recibir a todos los equipos completos, cuando se puede, ¿no? Te veo vos, Pollo. ¿Cómo andás? Buenas noches, gracias por venir. Mucho poder ver con vos. ¿Esta es parte de su gente? Por supuesto, sí. Son candidatos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y para el Parla Sur. ¿Qué es lo que tienen para ofrecer ellos, Jonathan Biales? ¿Por qué la gente los va a votar? El Frente de Izquierda creció muchísimo en los últimos años, lo decíamos el otro día, con casi, no sé si victorias, pero con crecimientos muy fuertes en Capital Federal, en Salta, en Neuquén, en la provincia de Mendoza, pero lo que siempre decimos es que al ver la multiplicidad de oferta que hay de izquierda dura en la Argentina, cuando vos escuchás a Zamora, o cuando vos escuchás a, bueno, la gente que venía el otro día, decís, hay demasiada oferta que genera que se divida la izquierda y que justamente no llega a un caudal competitivo. ¿Qué es lo que se divida? Santiago, hoy ha habido un programa impactante. Primero tengo que hablar sobre eso. Por favor. La ciudadanía tiene que, todos los que han visto este programa el día de hoy, se han enterado, si no lo sabían, del elevado grado de descomposición de la política oficial, entendió la política tradicional, Macrismo, Massa y Scioli. Impresionante. Impresionante porque además están los servicios de informaciones que entraron en crisis con Estiuso, con Milani, etc. Hay una muerte en los servicios de informaciones de un personaje llamado El Lauchón, vinculado a este tema de la efedrina. Y acá tenemos a alguno de ustedes que dijo recién que esto era una interna del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Lo dijo Aníbal y lo señalaron acá los periodistas. Yo le pido a la ciudadanía que reflexione. Yo le pido, por favor, que reflexione. Si va a votar esta política tradicional, que además de llevar al país una enorme decadencia, es responsable del tema más agitado que es el tema de la inseguridad, y que decían que la izquierda ignoraba el problema de la inseguridad cuando nosotros siempre decíamos que la inseguridad era el entrelazamiento del Estado con el delito organizado. Nosotros decíamos eso. Y que por lo tanto con este esquema no se iba a resolver absolutamente nada. Hoy ha habido una descripción acá de la descomposición tremenda. Tomemos inclusive el problema de este spot de Macri. ¿Podemos ignorar los niños que han muerto en esta ciudad por el trabajo esclavo? Sí, ya vamos. Los niños que han muerto, no los niños que vendieron una flor. Los niños en esta ciudad. Y cuando se cierra un taller esclavo aquí, se va a la provincia de Buenos Aires, que tiene más talleres esclavos que incluso la ciudad de Buenos Aires. La ciudadanía puede ignorar que está asistiendo a la decadencia definitiva de la política y de la izquierda la respuesta a eso. Ustedes son la solución. No, no es la solución. Es la realidad. No. Quiero decir lo siguiente. Cuando Jonathan dice que estamos creciendo, lo primero que surge es que estamos creciendo porque hay un voto popular creciente. Por lo tanto nosotros aparecemos para la ciudadanía como una respuesta, como una reacción. La salida es nuestro programa, lo que se llama la salida. Pero antes que eso... Altamira, y usted que es una persona un político de toda la vida, de carrera, con su historia, ¿no? ¿Siente que es su última chance? ¿Siente que es ahora o nunca? ¿Que es su momento? No, no. Esto es una etapa nada más. Nosotros hemos organizado a través de años, de muchos sacrificios, derrotas, represiones, dictaduras. Lo de las 60 en la Panamericana, después que Scioli anunció la elevación de la Secretaría de Seguridad al Ministerio de Seguridad, no se le acabó de secar la saliva y ya estaba mandando a la gendarmería. Nosotros tenemos que luchar contra la represión. Nosotros fuimos las principales víctimas de todas las dictaduras, de la burocracia sindical. Es un trabajo muy difícil preparar a la izquierda para un ascenso. Y ahora que lo hemos preparado para un ascenso, vamos por todo. Pero, perdón, con todo respeto, con todo respeto, aún hoy, lamentablemente, porque sería muy interesante en la Argentina tener una fuerza de izquierda unida, con vocación de poder, que tenga representación popular, es decir, la suficiente cantidad de votos para, no sé si llegar a la presidencia, pero también tener mayor representación parlamentaria y demás. Ahora, hoy todavía, los números indican que la representatividad de la izquierda, que está tan fragmentada, es absolutamente menor. Lamentablemente, porque usted hizo una descripción muy clara recién, de la decadencia y la degradación de los sistemas políticos. Porque si es la interna del peronismo, y todavía la gente sigue votando en un piso, vamos a decir hoy, del 35 o 40%, esta misma fuerza política, también habla no solamente de la degradación de la política, sino de nosotros como sociedad. Indudablemente, pero la degradación como sociedad tiene que ver con todo un régimen social que se fundamenta en todo esto, pero quiero contestar una... Pero, espera que, sí, rápido, pues somos muchísimos. No, bueno, porque sobre el tema de la izquierda, dos cuestiones. La izquierda es la única que tiene vocación de poder. Hay un pequeño detalle que no se les puede escapar. Scioli, Macri o Massa, quieren ocupar la Casa Rosada, pero no tienen el poder. ¿Y ustedes? No tienen el poder. Nosotros sí, cuando nosotros ocupemos la Casa Rosada, atrás de nosotros, no va a haber ningún monopolio económico, ningún capital financiero que no va a bajar líneas. Nosotros tenemos que buscar la parte de poder. Primer punto. Segundo punto, la unidad de la izquierda no es un problema aritmético. Hoy el Frente de Izquierda, en 7 legislaturas, el Congreso, Consejo Deliberante y Movimiento Sindical representan los 99,9... Ah, pero ¿cuántos votos? Para sermos sinceros, ¿cuántos tienen? ¿3,5, 4, 5? No, no importa. No, no cambiemos de tema. Pero son diferentes tipos de izquierda. Sobre tema, perdón, no cambiemos de tema. Sobre tema de unidad de izquierda, yo digo, no es un tema aritmético, es político. En el Frente de Izquierda hemos concentrado los votos que plantean una política de izquierda en un bloque. Ese es el 99% de la izquierda. Si se une el 0,5, bienvenido. Nosotros mismos, ustedes lo estuvieron acá, al Perro Santillán. El Perro Santillán no es el Frente de Izquierda. Y viene al Frente de Izquierda. Hay dirigentes sindicales que ni siquiera son de izquierda. Y que están evolucionando hacia la izquierda. Eso es una vocación de poder. Me encanta porque, a ver, la izquierda quiere gobernar un país, o realmente no sé si lo quiere gobernar o quiere simplemente ser una buena oposición, al terminar de tener récord de presentaciones en la vida política. Y me parece perfecto que se siga postulando. Pero ¿cuánta lista de izquierda hay? ¿Por qué no se terminan de unir? Si no, dan el ejemplo como partido, ¿no? O como movimiento, como pensamiento... Bracatelli, pero ¿escuchaste lo que dije? No es un problema aritmético. Por ejemplo, tomemos un ejemplo concreto. Porque protestan el sistema, se enojan del peronismo. Zamora consiguió un diputado en la legislatura. ¿Qué fue lo primero que declaró? Ustedes luchan por un... Perdón, ¿qué fue lo primero que declaró? Voy a trabajar en la legislatura con el Frente de Izquierda. ¿Y por qué no presentan un único candidato presidente? Pero son diferentes tipos de izquierda, no defienden los mismos ideales. Nuestro Frente de Izquierda, después del 9 de agosto, va a tener un único candidato de presidente. Santiago, creo que lo de Brancatelli atrasa. Justamente la novedad política en la Argentina... Ah, mirá. ...es que en Salta, en Mendoza, en Córdoba, recientemente en la capital, el 11,5%. El Frente de Izquierda se va destacando como un polo de desarrollo político. Es el partido de moda. Con vocación de poder. Yo vengo de un acto en Fiorito. En Fiorito, el Fiorito de Diego Maradona. Centenares de personas en lo más profundo de Lomas de Zamora. 300, pirola, centenares. Ahí en el barrio de Fiorito. Quiero ver quién va a disputarle al peronismo ahí. Quiero ver, porque además Insarrable entra con la gendarmería o no entra, porque nos matan a huevazo. Y te digo, hemos... Ustedes no, ustedes no. No, en absoluto entramos caminando. Van a ganar ahí. Hace 10 días, hace 10 días hemos reunido 700 dirigentes sindicales de las 5 centrales. Jamás la izquierda, desde los tiempos del cordobazo, tuvo este desarrollo político. A ver, Pollo. Acá hay una disputa por la positiva a la crisis del peronismo. Y también del radicalismo, te digo. 32 millones y la crisis del peronismo. No, a ver, nosotros la verdad estamos muy contentos con el desarrollo que estamos teniendo. Lo que plantea el Tamir es como que el modelo ya actual de los 3 candidatos principales colapsó. Yo creo que lo reflejaron ustedes muy bien en el programa de hoy. A ver. La crisis que hay en los partidos institucionales. La forma que se prostituyen y se cambian unos de un lado para el otro. Es decir, es un modelo que está en decadencia. ¿Y qué Argentina propone a la izquierda? ¿Nosotros lo que estamos planteando? ¿Ustedes, los cortes de ruta? La de la pana cortada. La de la pana cortada. Mira, nosotros lo que estamos planteando es un programa donde el gobierno esté al lado de los trabajadores y no los repriman como ustedes. Bueno, pero ¿para qué querés tener mayor representatividad? Por eso, como ustedes, que los reprimen. Nosotros estamos planteando otro tipo de gobierno. Un gobierno donde el gobierno esté al lado de la clase trabajadora, de los grandes empresarios. Fijate hoy lo que hizo tu gobierno al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, igual que en gesta. ¿Es tu gobierno también? Sí, sí, sí. En el caso de esta, es lo que hizo tu Ministro de Trabajo. No, no, de todos. Es tu gobierno. Mirá lo que hizo con las 60. Porque acá después nos preocupamos cuando hay un corte de calle. Eso es, mirá. Y vos sabes lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue y les hizo una propuesta a los trabajadores. Los trabajadores la aceptaron. Y después cuando vienen diciendo, bueno, aceptamos la propuesta, le dicen, no, ustedes no entendieron mal. Es decir, ustedes hicieron lo mismo en Gestán, en Lea. Se cayó. Ahora, de vuelta, se cayó la negociación. Igual lo que pasó el otro día. Igual el otro día, el episodio de violencia fue tremendo apoyo. ¿Qué hacía Pollo ahí? Los ladrillazos fueron tremendos. ¿Qué hacía? Tremendo. Así como es tremendo la bala de goma. Escuchame, así como es tremendo la bala de goma también. Por favor, es conmigo, Pollo. Así como es tremendo la bala de goma, la respuesta con un ladrillazo por la cabeza deja todo tipo de negociación o de acuerdo a un lado. Igual el problema es por qué se llega a eso. Sí, pero había familia, se ve niños en el medio. Y hay que evitar eso. Hubo heridos. Pero vos, fíjate, hoy se podía haber evitado eso. Y los están empujando de vuelta. Porque un laburante, cuando se queda sin laburo y tiene que cobrar sueldo ahora y no tiene que darle de comer a la familia, es complicado. Estoy de acuerdo con vos, pero un ladrillazo, un ladrillazo... No, eso yo tampoco lo voy a decir. Yo tampoco lo voy a decir. Perdón, perdón. Sí, Gabriel. A ver, muy simple. Acá se preguntaba, no quiero que la pregunta pase sin respuesta. ¿Qué Argentina queremos? El Frente de Izquierda tiene un programa muy claro. Hoy en Argentina, el otro día lo escuché en el programa cuando estaba el Ministro Kicillof y se lo dijeron ustedes, el 50% como mínimo de los trabajadores gana menos de 6.000 pesos. Y el Frente de Izquierda es la única fuerza política en estas elecciones que plantea que el salario mínimo tiene que ser igual a la canasta familiar. Las jubilaciones. El otro día fue invitado como candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires a una audiencia que organizó el Defensor de la Tercera Edad. Fue un tema que ha sentido realmente en Argentina. Porque 3 millones de jubilados ganan 3.800 pesos. Nosotros tenemos un proyecto en el Congreso Nacional que plantea el 82% móvil y dejame que te aclare una cosa que es importante porque el 82% móvil que va a estar hablando Maza es el 82% móvil del salario mínimo de los 5.500 pesos. ¿Ustedes hablan del salario mínimo de 14? Nosotros planteamos, lógicamente, del salario mínimo de 14 que es el principio fundamental con el cual se organizó el Movimiento Europeo Argentino. Y decir con qué fondo, porque suena... Ahora voy, ahora voy. Pero es bravo. Te agradezco la pregunta también porque hay un tema que creo que tenemos que discutir. Es muy grave lo que está pasando en Argentina con el ANSES. Muy grave. Y creo que hasta tenemos que llevarlo a la justicia. Porque el Ministro Axel Kicillof y Diego Bossio están vendiendo los títulos públicos en dólares del ANSES para financiar el contado con liquidación mientras a los jubilados no le alcanza la comida. El otro día, y esto creo que también discutimos un spot en el Frente de Izquierda que no llegamos a grabarlo pero creo que era sentido, que era que iba a ir una madre a ver a su señora madre, una docente. E iba a ir con las bolsas del supermercado a decir, mamá, te compré esto porque en la Argentina hoy los trabajadores tienen que sostener a sus padres porque con 3.800 pesos no vive nadie. Y el ANSES tiene 550.000 millones de fondos de garantía que no garantiza las jubilaciones pero sí el pago de la deuda pública. El Frente de Izquierda quiere lo contrario. La pregunta es que quiero hacer que le hago a todos los candidatos de Izquierda porque hay cosas que proponen que la verdad que suenan muy bien o muy justas. Es tan fácil. ¿Qué? Es factible. Lo que están planteando con la jubilación es factible. ¿Qué pasa del dicho al hecho o por qué la gente no se conmueve con lo que ellos proponen? ¿Por qué no logran llevar a la gente? Para mí hay un problema de representación no solo de la izquierda. Si vos mirás si querés el espectro ideológico que para algunos va a quedar un poco antiguo para mí no, para nada. Del centro para la izquierda hay todo un espacio vacío que nadie está sabiendo acaparar. Del centro para la derecha lo tenés a Massa a Scioli, a Macri hay un montón de centro para la derecha. Luego después hay Margarita Stolwitz le está midiendo 3 puntos con todo el respeto del mundo me parece una gran cantidad 3 o 4 puntos. La izquierda con todo lo que están planteando acá el gran crecimiento están midiendo 3 o 4 puntos. Hay un problema de representación. No, no, no es un problema está muy interesante lo que decís. Pero acá se hundió el frepaso. Sí. Es decir, ese espacio lo tenió el frepaso. Y el radicalismo. Y el radicalismo social. Se hundió unen. Sí. Entonces el residuo es la candidatura de Stolwitz nosotros estamos ascendiendo sobre el fracaso completo del llamado progresismo. Están ascendiendo con 5 puntos. Que no movió en absoluto. Están ascendiendo con 5 puntos en decisión de voto o 4. Que no movió el amperímetro de ninguna manera. Y cuando vos decís tenemos 5 puntos es para presidente. Para presidente. Cuando sí es para legisladores eso va a ir a los dos dígitos. Estás ante un frente de izquierda con dos dígitos. Por todo, por favor. Perdón. Adolfo. Se está hablando de que la izquierda tiene una propuesta utópica. Pero el salario igual a la canasta familiar a 14.900 pesos lo lograron los trabajadores aceiteros en una paritaria luchando con una dignidad extraordinaria. ¿A dónde está la utopía? La utopía es decir un gobierno nacional y popular donde los salarios son de 5.500 pesos y los 8 millones de personas que viven con planes sociales viven en la soluta indigencia. Segundo, el 82% móvil es factible ya. Pero cómo no. Pero si se expropiaron las ANSES se terminó con la jubilación privada. Lo que pasa es que el gobierno nacional y popular metió la mano en el ANSES para pagar una deuda externa pagaron 170.000 millones de dólares y ahora dicen que deben 200.000 millones de dólares y le han hecho crear a la población que hay un país desendeudado. Mentira. La plata que se va a pagar de la deuda externa está el 82% móvil o 4.000 pesos de inmediato. O sea, vos suspendeces el pago de la deuda. ¿Cómo? Suspendeces el pago de la deuda. Pero claro, si estamos en una situación de... Pero, y lo otro si no es mantener la pobreza. Si seguís pagando la deuda externa hay 12 millones que viven con 5.500, los jubilados 3.700, 8 millones de planes sociales. ¿Sabes cuánto ganan los municipales de Fellner, del PJ de Jujuy que tuvimos con el perro Santillán? 6.000 municipales entre 600 y 1.200 pesos. Sí, Ramal, por favor. ¿Y por qué es eso? ¿A dónde está la plata de los municipales? No, yo quiero hacer... A ver. Me interesa hacer un balance porque estamos casi llegando, no sé, al cierre del programa. Creo que este programa tuvo dos caras absolutamente contrapuestas. La gente que vio la primera parte del programa asistió realmente al derrumbe de un Estado de un régimen hemos vuelto a vivir la realidad de que los crímenes de Estado de este país desde Nisman el triple crimen de General Rodríguez Luciano Arruga y muchos otros son el resultado de un régimen político que ha vaciado el presupuesto nacional ha precarizado a los trabajadores y hoy se están echando muertos minuto a minuto. ¿Qué tuvo esta otra media hora de programa? ¿Qué tuvo? Tuvo la agenda y las preocupaciones del 90% que en la Argentina vive de su laburo. ¿Y quién trajo esta agenda a este programa, Santiago? La trajo el Frente Izquierda. Entonces, esta es la reflexión que yo le pido profundamente a la persona que está viendo el programa a la hora de decidir el voto el domingo. si vamos a volver a los que han hundido en un país corrupto, vaciado, con 40% de trabajadores precarizados o vamos a un país donde las cosas estén ordenadas con otras prioridades, asegurando el derecho al trabajo, permitiendo que el salario cubra la canasta familiar, asegurando lo que los jubilados han logrado a través de su vida porque es un salario diferido. Este es el enorme valor de votar por esta lista que encabeza Altamira Giordano y que tiene que ser valorada como un pronunciamiento. Cada voto al Frente Izquierda, cada voto a Altamira Giordano es un voto por la agenda que se movió en esta parte del programa y un pronunciamiento en contra contra ese país en derrumbe que vivimos en la primera media hora 40 minutos de hoy distratando. Por ejemplo, el círculo rojo de este gobierno. No lo dijo. Chevron. Me perdone, pero Rodríguez no lo dijo. Lázaro Valle. Lázaro Valle. Monsanto. Monsanto. Sí, sí. Impresionante. Y hay otro círculo rojo. El Banco Maracro. El Banco Maracro durante el periodo. Hay otro círculo rojo que son... La presidenta dijo que se la llevan con pala. A ver. Se la llevan con pala. Se la llevan con pala. Interesante la discusión. A ver. Muestra la boleta acá del frente izquierdo. Jorge Camila, Jordano, Marcelo Ramal, Néstor Pitrola, Pollo Sobrega, Edgardo Reynoso, Mónica Zlotawi. Las mujeres tienen gran... El pollo. El hijo parece Mónica López. Es un luchador. Un aplauso para vos. Gracias por unir. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a todos, muchachos, por haber venido. Aplaudí, pollo. Bueno.